Miren, les quiero mostrar aquí esta bodega de este tipo de material. Miren qué bonito está, miren, hasta allá el fondo. Miren, lo voy a acercar poquito. Es un tipo de material, mármol, granito, o ese travertino o imitación de mármol, algo así. Y miren esto. Y aquí tienen como las muestras. Andamos aquí infraganti de los tipos de material que hay. Miren cómo se ve el material en la cocina. Es para las cocinas, para los baños. Miren qué curioso, porque a veces las personas tiran el papel afuera de los botes. Y el monito ahí. El mono, no es mono, es un elefante. Y el baño es como el material de este tipo de, así como piedra, algo así. Miren, estas son las muestras que ponen así para los clientes. Miren, miren, miren qué bonito. Este es otro material, miren. Wow, tiene hasta como una cara ahí. Este es el que los mostré de lejos, es este, miren. Y así tienen diferentes estilos. Miren. 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 Ese azul, miren qué bonito. Y aquí ando yo de contrabando. Y estoy aprovechando, aunque me andan apurando. Miren. Miren. A ver, aquí está el pal. Miren. Hay mucho. Miren este. Acá está otro. Yo creo que aquí estoy. Esta no es la cara del material. Esta es la cara. Miren. Están bonitos. Como gris, no sé qué color son. Ojo, miren este negro, como que brilla. Miren, así se ve. Son un tipo de material bien bonito. Y miren este como amarillito. También como que brilla. Y acá hay más. Y yo creo que hasta aquí lo voy a dejar cortito. Porque por ahí me andan pitando. Miren. Miren así. Son. Está bonito, ¿verdad? Miren este blanco. Y como que brilla así. Mira como piedritas. Como piedritas, como destellos. Como de. No sé, color plata. Miren así. Y estos son otros. Aquí había pasado. Miren. Miren esto también. Es así como que brilla. Esa ahí es madera, creo. Es negro. Miren esto. De estos como que tienen muchos. Ya me vinieron a apurar. Pero yo les quería hacer este video. ¿Desde cuándo? Venir aquí a esta bodega o algo así, tienda. Y miren. ¿Qué cantidad tienen? De este tipo de material. Y todos bien bonitos. Miren este. Miren este. Miren este. Todo está bien bonito. Miren este. Este me encantó. No sé por qué. Está bien bonito. Aquí voy a acabar este video. Es cortito. Espero que les guste. Gracias. Hasta luego. Miren. 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 Miren.